Uno de los APTs más avanzados chinos desarrolla un nuevo malware para infectar routers, y esta vez, a pesar de tratarse de un APT, nos afecta todos por igual. WorldCoin, empresa fundada por Sam Altman, CEO de OpenAI, se quiere posicionar como moneda mundial además de ofrecer su servicio WorldID de identificación global utilizando el iris de las personas. Ponte a escuchar el podcast que te interesa lo que te vamos a contar. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 8 de junio de 2023, este es el episodio número 96. Yo soy Martín Vigo y está conmigo una parte esencial de este nuestro podcast. Alexis Porros, hola Alexis, ¿qué tal? Aquí andamos experimentando ya lo que es el cambio climático, bueno, supongo que es debido a eso, porque nos está llegando un humo desde Canadá por todos los incendios que están pasando ahora que el cielo está amarillo, parece un episodio de esos de Walking Dead o similares, yo siempre con las series, ya sabes. Y pues nada, aparte de eso, estar muy agradecidos por vosotros, nuestros queridos oyentes, por estar siempre con nosotros, episodio tras episodio, y que sepáis que sin vosotros esto no sería lo mismo. Y también os quiero recordar que estamos en todas las redes sociales más populares en las que nos podéis encontrar como Tierra de Hackers o arroba Tierra de Hackers. También estamos en todas las plataformas decentes de podcast, y si no lo estáis, ahora mismo rápido id a suscribiros para recibir notificaciones de nuestros episodios. Y tenemos un servidor de Discord al que podéis acceder vía tierradehackers.com barra Discord. Y finalmente, como siempre, cerrando la intro, agradeciéndoos vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter y que la de la anterior fue la siguiente. ¿Estás a favor o en contra de la postura de España de que se debería prohibir el cifrado extremo a extremo? Teníamos dos respuestas, la más votada, 96% en contra de que se prohíba, y un 4% a favor de que se prohíba. Era un poco de esperar, ¿no? Muy interesante, como siempre, y yo darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon, que decías antes, esto no sería lo mismo sin los oyentes, ni sería lo mismo sin los mecenas de Patreon, ni sin nuestros sponsors, porque es que no habría podcast. Por tanto, gracias Prowler Pro, una herramienta más completa de seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños apoyan diariamente en Prowler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prowler Pro hoy mismo y de manera totalmente gratuita y vas a obtener dos cosas principales. Paneles y gráficas con información concisa y accionable, con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y además visión completa de tu infraestructura en todas las regiones de AWS y tendrás todos los resultados en apenas unos minutos. Empieza a usar Prowler Pro y beneficiate de los resultados visitando tierradehackers.com barra Prowler Pro, P-R-O-W-L-E-R-P-R-O. Y también queremos darle las gracias a otro de nuestros patrocinadores, en este caso Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente, nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley, está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monad.com y mandadles vuestro currículum a tierradehackers arroba monad.com, M-O-N-A-D punto com. Perfecto, pues nos vamos al lío a toda leche y volvemos a hablar de APTs, algo que un tema que os gusta mucho. Quizá a los oyentes un poquito menos técnico, no tanto cuando nos metemos ahí al meollo técnico, pero en general todo eso resulta, por lo que nos contáis, muy interesante. También volvemos a hablar de China, algo también muy interesante. Y hoy volvemos a hablar también de malware. APT, China, malware, la receta de siempre. Pero hoy, querido oyente, viene con una particularidad que te interesa. Si bien cuando solemos hablar de estos grupos muy avanzados de hackers a la orden de gobiernos poco democráticos como China en este caso, no suele ser una amenaza que nos suele afectar al común de los mortales como tú, como yo, como Alexis. Pero esta vez sí. En esta noticia veremos que China ha decidido comprometer los routers de nuestros humildes hogares para utilizarlos como puentes en ataques a objetivos más importantes como empresas y gobiernos rivales. China quiere utilizar tu conexión a Internet para conectarse a su vez a sus otras víctimas para así dificultar la tarea de los investigadores cuando suceda el ataque, ya que las conexiones no van a llevar a los servidores chinos. Llevarán a tu humilde morada, querido oyente. Así que todos atentos que esto te incumbe. Nos llega de la mano una investigación de Checkpoint Security, aunque bueno, es cierto que otras empresas como ESET y Avast, que he visto por ahí, también detectaron esta campaña y empezaron sus propias investigaciones. Todo empezó cuando esta empresa empezó a fijarse en ataques, atención, contra oficiales de varios países europeos. No especifican exactamente cuáles, solo mencionan Bulgaria por ahí, brevemente, concretamente en la investigación de ESET, que también me leí, pero dicen varios países europeos. Lo que sí detallan es que se trata de personal relacionado con entidades de relaciones exteriores. Teniendo en cuenta que China está intentando posicionarse como el ente conciliador entre Rusia y Europa y Estados Unidos, no me extrañaría, digo, en el conflicto de Ucrania, no me extrañaría nada que esta campaña tuviera que ver con esto. Quiero decir, China infectando oficiales europeos encargados de relaciones exteriores para espiarles y obtener información confidencial sobre la postura europea frente a la guerra, estrategias, negociaciones, etc. Ya lo que China haga después con toda esta información es pura especulación, pero insisto, no me sorprendería que le pasase toda esta información luego a Rusia. También destacar que Checkpoint, al contrario que ESET y Avast, que, como decía, también reportaron sobre esta actividad, atribuyen este ataque a un APT desconocido que han llamado Camaro Dragon. Ese, sin embargo, lo atribuye al APT, también chino, por supuesto, pero que es más conocido y que en la industria lo conocen como Mustang Panda. Pero Checkpoint argumenta que si bien tiene muchas similitudes, hay diferencias en sus tácticas, técnicas y procedimientos, por lo que Checkpoint piensa que son dos grupos de APTs chinos, aunque están operando, evidentemente, ambos bajo el gobierno de ese país. ¿En qué consisten los vectores de ataque? Pues este grupo ha desarrollado un nuevo malware, concretamente un implante, incluyendo puerta trasera, contra los routers TP-Link. A muchos de vosotros os sonará. Tú, Alexis, tienes uno de estos routers, TP-Link. Pues de estos no, pero no lo vamos a decir en la audiencia, no va a ser que me quieran aquí comprometer, pero de momento parece que estoy a salvo. O sea, nunca has tenido un router TP-Link, lo digo porque la mayoría de hogares tienen uno, yo he tenido uno en su día, ahora pues coincide que no, pero... Sí, creo que he tenido alguno de esos pequeños, de esos creo que incluso que son como para de viaje, que te puedes llevar a un hotel y lo conectas al hotel vía Wi-Fi o incluso vía cable y luego conectas tus cacharros, pero en casa ahora mismo no. Pero sí. Pues bueno, esto es solo para decir que Alexis tuvo uno, yo tuve uno. O sea, imaginaros, es una marca muy, muy común y estoy convencido que la mayoría de los oyentes lo tienen también. Bien, pues esto lo hallaron porque investigando los ataques a los oficiales europeos dieron con parte de la infraestructura de los atacantes y se encontraron con muchos de sus archivos y herramientas. Evidentemente lo primero que hicieron fue empezar a analizar todo y en este caso se trataba de miles y miles de archivos. Así que empezaron a buscar cosas llamativas y es así como encontraron un fichero, un archivo que se identificaba como el firmware de routers TP-Link. Y claro, encontrarte un firmware de un router muy común entre los archivos de un atacante tan potente como este apt chino, pues claro, enseguida invita a ponerte a analizarlo, ¿no? Y eso es precisamente lo que hicieron. Se descargaron de la web oficial de TP-Link la misma versión de firmware y compararon las dos, la oficial con el que encontraron entre los archivos chinos, para ver si era exactamente lo mismo o se había modificado y enseguida se dieron cuenta que el chino era algo diferente, había sido manipulado. Lo más curioso de todo es que las modificaciones, las cuales voy a mencionar ahora, estaban hechas de tal manera que eran independientes del firmware al que se le inyectaban. Dicho de otro modo, el mismo malware, esas mismas modificaciones, se podían hacer perfectamente a otros firmwares de otros routers de otras marcas. Un malware orientado a firmware de routers polivalente. O sea, me parece muy top. ¿Y en qué consistían las modificaciones hechas por los chinos, de tal manera, de hecho, que fuera independiente del firmware a infectar? Pues mira, modificaron el sistema de archivos agregando cuatro ficheros nuevos y modificando dos que ya existían en el firmware original. Añadieron estos cuatro. Barra user, barra bin, barra shell, shell con dos es, barra user, barra bin, barra shell, la shell con de toda la vida, barra user, barra bin, timer y barra user, barra bin, udhcp. Y, como decía, estos son los que añadieron, pero modificaron dos archivos. Barra tc, barra rc.d, barra rcs y barra web, barra userrpm, barra softwareupgraderpm.htm. Antes de entrar en los detalles, como llegaron a infectar los routers para meter este implante, no están seguros y lo estuve buscando en todos los reportes. Especulan que seguramente los chinos escanearon todo internet en busca de modelos de routers pues con la consola de gestión expuesta a internet y credenciales por defecto, aquello de admin, admin, ¿no? O routers directamente confirmó era antiguo y vulnerable que permitiese la ejecución de código remoto. Hoy en día, de hecho, un par de consultas en servicios como Shodan ya puedes tener una lista de millones de routers expuestos bajo tu criterio de búsqueda. Así que es perfectamente factible que los chinos lo hayan hecho así. Pero parémonos un momento en los archivos añadidos y modificados y vamos a verlos con lupa. Empezamos por los modificados. Esos dos que ya existían en el firmware original y que, como decía, eran barra etc, barra rc, punto de barra rcs y el webusrpm, softwareupgraderpm.htm. Vamos primero con este último porque me pareció brutal y sencilla la modificación que hicieron. Softwareupgraderpm.htm. Es un archivo de una página web, básicamente. En vez de punto html, es punto htm. Y como los oyentes un poco más técnicos sabréis, cuando vais a configurar vuestro router para modificar la contraseña de la wifi o abrir algún puerto porque quieres utilizar BitTorrent, accedéis a vuestro navegador, ¿verdad? Normalmente vais a una IP del estilo 192, 168, punto 1, punto 1 o algo similar. Básicamente, estáis accediendo a una página web que es el portal de gestión o administración de vuestro router. Y como os podéis imaginar, este archivo softwareupgraderpm.htm es concretamente la página de actualización de firmware del sistema de administración del router. Típica página que te muestra un pequeño formulario donde te permite subir un archivo para actualizar el firmware por tu cuenta o directamente darle un botón, el típico actualizar ahora y que consulte en la web oficial si hay una actualización nueva. Lo típico. Pues bien, y atento Alexis, nuestros queridos chinos hicieron una simple y pequeña modificación a este archivo. Display dos puntos non. ¿Qué te dice de esa modificación? No sé, creo que me dice que están haciendo algo para ocultar en la UI lo que están haciendo y entonces toda su actividad, todas las ventanas que saldrían de su actividad están escondidas. No sé si es algo por el estilo. Estás cerca. Piénsalo. Hablamos de un archivo que es de una página web, un archivo htm. ¿Y de qué te suena? Yo sé que esto lo conoces de sobra, solo que ahora no te viene a la cabeza. Display dos puntos non. Tú has escrito esto alguna vez, estoy seguro. Display dos puntos non. CSS. Ah, ah, es que... CSS. Estaba pensando en gestores de ventanas de Linux. Pero obviamente un router no tiene. Claro. No estaba prestando toda la atención. Es que has dicho tantos archivos que me estaba volviendo un poco... Pero sí, sí. Para ocultar las capas div de las páginas html y temas similares. O cualquier elemento html. Efectivamente, lo que hicieron los chinos fue el archivo de la página web, de la página en concreto que te permite actualizar el firmware del router, añadieron esta propiedad CSS que lo que hace es alterar la interfaz, y ocultar el formulario de actualización. Es decir, tú podías poner la página, pero no te aparecían los botones para actualizarlo. ¿Por qué? Pues porque los chinos no querían que tú, aunque no supieras que estás infectado, fueras a actualizar el firmware y por tanto ellos perdiesen su implante. Una sola línea que tiene una funcionalidad muy buena. De hecho, como siempre, por supuesto, os dejo el reporte técnico y largo y detallado de Checkpoint Security en las notas del episodio, y ahí veis dos capturas de pantalla de cómo se ve con y sin esta modificación. Y la verdad es que está muy bien. Seguimos. El otro archivo modificado es el de barra etc.rc.d.rcs. Este es parte del sistema de arranque, del sistema operativo del propio router, y añadieron tres líneas. Tres líneas a este archivo. Barra user barra bin udhcp, barra user barra bin barra shell, barra user barra bin barra timer espacio 60. Si recordáis, estas tres líneas hacen referencia a tres de los cuatro archivos nuevos insertados por los chinos en el firmware. Analicémoslos porque básicamente, barra etc.rc.d.rcs, lo que está haciendo con esta modificación es asegurarse de ejecutar esos tres archivos cada vez que se inicia o reinicia el router. Así que vamos a ver esos tres archivos. El barra user barra bin barra shell es una puerta trasera que sencillamente abre una shell en el puerto 14444 y que también está protegido por una contraseña que está directamente hardcodeada en el implante. Hago una breve pausa aquí. Sé que hoy es un episodio un poquito más técnico para los oyentes que normalmente nos escuchan, que no son tan técnicos. Si nos escuchas por primera vez y estás un poquito perdido, no te preocupes. No todos los episodios son así, pero me veo en la obligación de cubrir la actualidad e intento hacerlo lo más sencillo posible. Y hay a veces que hay noticias de estas que es inevitable meterse un poquito en el fango. Pero básicamente este archivo lo que hace es abrir una puerta escondida de manera que tiene una contraseña que solo los chinos conocen y de esa manera pueden, digamos, introducirse en el router siempre que quieran y la ocultan detrás, digamos, un poquito de un puerto de acceso un poquito raro. Vale. Luego tenemos el barra user barra bin barra udhcp. Este archivo es el implante principal. Permite a los atacantes llevar a cabo tres acciones. Crear una shell para que se pueda conectar de esa manera al router, es decir, si la otra, si la puerta trasera no funcionase, esto te permitiría crear una nueva puerta trasera. Permite también transferir archivos a los servidores de los atacantes o del servidor de los atacantes al router. Y esto porque es útil. Bueno, lo que vemos normalmente en este tipo de atacantes es que suelen infectar máquinas, en este caso routers, pero luego quieren enviar actualizaciones de su firmware, módulos, o cuando, si han sido parcheados, pues quieren inmediatamente volver a reinfectarlos. Básicamente, esta capacidad es muy importante para seguir expandiendo en el tiempo la infección de los routers, en este caso. Pero la tercera es la más importante. Crear un túnel para actuar como un proxy entre los servidores de los atacantes chinos y cualquier otro punto o servidor en internet. Y digo que este es el más importante porque es aquí donde nosotros, como decía el común de los mortales, Alexis, yo, tú, querido oyente, tenemos que preocuparnos. Esta funcionalidad de este implante permite a los chinos encadenar routers infectados, sus conexiones entre routers hasta llegar al destino final. De manera que, si alguien en el destino final se da cuenta que ha sido infectado y mira por quién, va a ver tu router. Y cuando investiga tu router, si llega a eso, va a ver el mío. Y cuando investiga el mío, va a ver el de Alexis. Y el de Alexis es al que se han conectado los chinos. Esto lo que permite es precisamente eso, ir encadenando, añadiendo puentes a sus conexiones para dificultar la investigación por parte de expertos en seguridad cuando están investigando campañas de malware como en este caso contraoficiales relacionados con entidades de relaciones externas europeas. Muy, muy inteligente y nos afecta, como decía, a todos nosotros. No es a nosotros a quien quieren espiar, es a nosotros a quienes quieren utilizar como vehículo para llevar a cabo esas infecciones. lo primero, volviendo al implante que hace, es decir, una vez infectan tu router, lo primero que sucede es enviar información a los chinos sobre tu router, concretamente el nombre de usuario, el nombre del sistema, la versión del sistema operativo, la hora que es, la arquitectura, cuántos números de CPUs tienes, la RAM, la dirección IP, por supuesto, la dirección MAC, y bueno, las típicas telemetrías de un sistema cualquiera. Las comunicaciones, curiosamente, mencionaba esto, están cifradas para, bueno, ocultar un poquito esa exfiltración de datos, ¿no? Pero curiosamente utilizaron un cifrado propio, se inventaron uno basado en, bueno, en sustituciones, esto imagínate, un cifrado súper sencillo y por supuesto inseguro sería, pues, cuando hay una A, pongo una B, cuando hay una B, pongo una C, cuando hay una C, pongo una D, algo así, ¿no? Pues este tipo de cifrado. He de decir también que en Checkpoint decían que si bien se reían un poco de utilizar un cifrado propio, porque eso no suele ser lo más inteligente, no fueran capaces de romper ese cifrado. Bueno, nos vamos al siguiente archivo modificado, el barra user, barra bin, barra shell, pero escrito S-H-E-E-L. Este archivo también es bastante curioso, perdón, modificado no, añadido. A ver, esto demuestra que los chinos saben lo que están haciendo, porque la función de este archivo es escribir datos en, digamos, su forma más pura, ¿no? Lo que conocemos como raw data, o te puedes imaginar prácticamente como si fuera unos y ceros, a una partición que tienen estos routers dedicada y dedicada exclusivamente para almacenar telemetría del chip Wi-Fi. Insisto, perdonad, un poco técnico hoy, pero tenemos también muchísimos oyentes técnicos. Vamos a ver, los routers tienden a tener más de una partición y hay una que está dedicada a la telemetría. Pues bien, los chinos decidieron utilizar esta partición poco conocida en vez de la principal donde se encuentran todos los archivos, programas ejecutables relacionados con el funcionamiento natural del router para ocultar los dominios de los servidores de los atacantes que el implante consulta cuando se va a conectar. Básicamente, los dominios del command and control. Así, un administrador haciendo sus tareas de administración o incluso porque a lo mejor ve algo de actividad en el tráfico rara, cuando va a mirar el router, las tripas del router, por así decir, normalmente va a mirar la partición principal donde está todo el mejunje, por así decirlo. Y se va a olvidar de que hay particiones adicionales. Por eso los chinos lo están metiendo ahí. La verdad es que me quito el sombrero. Y por último tenemos otro archivo añadido el que decía este barra user barra bin barra timer que concretamente el comando dentro del otro archivo era espacio 60. Pues esto básicamente como ya os podéis imaginar es un temporizador que cada 60 segundos intenta ejecutar el implante que os acabo de contar. Así, básicamente, si algo falla, si rompe el implante, pues se aseguran de que se vuelva a intentar ejecutar pasado un minuto y así cada minuto. Conclusiones para terminar la noticia. Bueno, aquí, pues en principio ninguna novedad en el sentido de que, pues otro ataque más de otra campaña con otro malware de un APT chino, pero me gustó mucho de esta noticia y por eso os la traigo, esta vez nos afecta bastante a nosotros porque nos utilizan como vehículo, como enlace, como cable de conexión para infectar finalmente a gente o a gobiernos o a entidades o a personal muy relevante y que a la hora de una investigación lo que van a dar es con nuestros routers y no con los servidores chinos. O sea, que los chinos están montando su propia red Tor, digamos, en paralela a internet. Sí, sí, mira, qué buena analogía. Esto es como un Tor donde los nodos somos el común de los mortales, somos nosotros. Y no nos pagan nada, a ver si nos dieran al menos unas criptomonedillas, pero... Una propenilla que te dejen ahí cripto... Ostras, eso molaba, van dejando cripto wallets en las particiones para si son administradores en plan, oye, bien, nos has encontrado, toma una propenilla, chaval. No está mal, ¿eh? Claro, que sean buena gente al menos, que al menos por los servicios, ¿no?, ocasionados y los gastos de energía y conexión. Aunque sea para pagar la conexión a internet, ya que la están utilizando, ya que vamos a pachas, ¿no?, y con los chinos, pues por lo menos que paguen su parte. O sea, que me quedo con que si yo tuviera un TP-Link, lo tendría que tirar a la basura y comprarme otro porque es los que están comprometiendo. Pero has dicho que este implante puede afectar a otros modelos, ¿no? Claro, entonces no se trata de tirar el TP-Link, se trata de tirar todos los routers. Vale. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer. Me vale. Porque, claro, ellos detectaron el de TP-Link, pero, insisto, sobre un tesoro de miles y miles de archivos. Lo que pasa es que el con el que dieron fue con el de TP-Link y, además, de manera que veían que se podía infectar a otros. O sea, que ya ves. Porque es que si lo piensas es eso. O sea, por un lado, con CSS te quitaban la opción de actualizar. No era un tema de modificar un binario de actualización. No, no, el CSS. Por otro lado, te meto tres archivos nuevos en el sistema de ficheros. Por tanto, eso te lo puedo hacer en cualquier otro lado. Y luego, pues con el, y como en general todos los routers están basados en Visibox o cualquier tipo de sistema Unix o Linux, pues claro, es que es compa... Luego, el implante en sí es un archivo nuevo de ellos. Es que los que han modificado no han modificado nada del otro mundo. Entonces, es que es muy inteligente. A ver, sí, este es el problema de dejar instalar tu propio firmware. Porque si estos cacharros permitieran solo instalación de firmware firmado digitalmente por TP-Link, que sí, que hay casos, ¿no? Correcto. Que puedes sideload, cargar firmware no firmado, pero metiendo el router en modo, en modo, digamos, debugging o modo developer o modo... Aparte, que un usuario normal no lo haría, pues claro, te metes en estos meollos, en estos problemas. No sé si en la noticia dicen cuántos TP-Links hay expuestos en Internet según Shodan o Censys o algo de esto. No, eso no lo mencionan, pero vamos, insisto, por eso les decía, oye, si tú habías tenido uno, yo había tenido uno, que bueno, que eso no quiere decir que estuvieran expuestos, pero muchísimos lo están, muchísimos sin actualizar, quiero decir, pregúntame a los oyentes, ¿cuándo es la última vez que actualizaste tu router? Pues eso. Y además que son de estos baratillos, ¿no? No son así en plan unos, ¿cómo se llama la marca esta? Claro. Cisco Unify, Uniquai, Unify, esos que son un poco más pro. Sí, Ubiquiti y está este otro, ¿cómo es? Y el Ero, este, claro, esos ya valen una pasta y no hacen falta, ¿sabes? Por eso digo que en los hogares te va a estar el Linksys, el TP-Link y pues alguno más que no me sale ahora, pero vamos, los tres de tu. BenQ y algo así, ¿no? Sí, esos. justo, justo. Pues interesante la noticia, Martín, a ver, no sé cómo podemos evitar esto, pero, bueno, esperemos que igual los ISPs igual estén al tanto o algo y estén bloqueando estas, estos problemas, estos ataques. No sé, cambiándole la contraseña por defecto sería una posible solución, ¿no? Sí, claro, a ver, lo primero es no tener el sistema de administración expuesto y luego, si lo tenemos expuesto, que no deberíamos, por lo menos, con una contraseña potente y luego, pues, tener los sistemas actualizados, o sea, no tengas la administración expuesta y tengas el sistema actualizado, en principio así, pues ya vas bastante bien, ¿no? Ya. Ok, pues, lección aprendida, un poquito para que sepamos los problemas de las contraseñas por defecto, esta es una noticia que ilustra ese riesgo a todos los públicos. Sí, aquí vendría muy bien la frase típica de nos comen los chinos, pues, pues sí, a través del router. Los pandas, porque según la noticia dicen que esto es el panda Mustang, ¿no? Que le han combinado los animales. O sea, eso es lo que decía el codename, ¿no? Que común para este APT, pero insisto, según Checkpoint es uno nuevo, o sea, tiene muchas similitudes, pero ciertas TTPs son diferentes. Entonces ellos le dieron un nuevo nombre que es un poco el nombre que le voy a dar a la noticia que es Camaro Dragon. Ok. Pues sí, los dragones y los pandas vienen de China, obviamente. Así que nos vamos para la siguiente noticia que, bueno, va de temillas de privacidad, un futuro incierto, inteligencia artificial y, bueno, me meto de lleno. El tema es que una empresa que tiene, hay una empresa ha salido en las noticias hace poco que hay una empresa que tiene una moneda virtual llamada WorldCoin, la moneda del mundo. Hasta aquí cualquiera podría decir que es otro día más en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Han habido cientos y cientos de criptomonedas que han salido y que se han hundido, pero bueno, las más famosas obviamente que se han creado son Bitcoin, Ethereum, Tether y todas estas, ¿no? Pero leyendo la noticia me di cuenta de que esta empresa llamada Tools for Humanity o Herramientas para la Humanidad en español y que recientemente ha salido en una noticia porque ha vuelto a recaudar más fondos, en este caso 115 millones de dólares en la serie C de inversiones, tiene pinta de tener planes de control global de la población y su plan en tres actos es el siguiente. Primer acto, crear una moneda global con la intención de que valga más que el dólar americano y que de hecho sustituya a todas las demás monedas fiat, normales o virtuales, criptomonedas y de ahí el nombre WorldCoin. En el segundo acto tienen la intención de utilizar un identificador único y global para cada uno de los más de 8 billones de personas en el mundo llamado WorldID y acto tercero, su objetivo es desplegar una plataforma online de aplicaciones web y aplicaciones móviles en la que se pueda utilizar la moneda WorldCoin para poder pagar por servicios y bienes. Es decir, que quieren registrar a todo el mundo en su sistema para que su sistema valide, autentique a todos los usuarios y que ofrezca una moneda que la van a poder utilizar en sus plataformas para comprar productos a través de ella. Así que todo el mundo va a tener que usar su plataforma para vender. El objetivo de WorldCoin cuya empresa matriz como digo es Tools for Humanity es catalogar a cada individuo mayor de 18 años a través de un protocolo que según ellos respeta la privacidad. Vamos a ver si cuando os cuente cómo lo hace estáis de acuerdo con este comentario o no. El proyecto utiliza un dispositivo llamado Orb en inglés una orbe digamos en español que escanea el iris del ojo de una persona y convierte la imagen biométrica en un código que la empresa llama Iris Code o código del iris. Este código se asigna a cada persona y permite verificar su identidad. La orbe es un objeto redondo con tres sensores dispuestos en forma de triángulo. Esta esfera se ve como una de esas bolas mágicas número 8 que se pusieron de moda hace ya un tiempo no sé si tú las has visto alguna vez Martín esas que agitabas y le decías bola bola ¿me puedes responder a esta pregunta? o algo así como en plan el futuro y te mostraba un mensajito ahí en una mini ventana de cristal supuestamente en respuesta a tu pregunta. No sé si... Sí, sí. Eso yo las he visto en series americanas que es una versión más cara y más coñazo de tirar la moneda ¿no? Porque te decía sí o no. Sí. Sí, sí o no poco más porque no cabe más dentro de la bola. Pues esta orbe tiene un aire también si veis la imagen que vamos a poner un enlace a la noticia que tiene tiene fotos de la orbe incluso la hemos puesto en la imagen del episodio también para que la veáis un poquito aunque es bastante pequeña pero si la veis tiene un aire a HAL 9000 de la película 2001 un odysén en el espacio y cuando escanea un nuevo usuario parpadea con luces blancas y rojas un espectáculo así muy de ciencia ficción de película hollywoodiense yo creo que lo de las luces blancas y rojas no haría falta supongo que lo han hecho un poco para hacer más espectacular pero igual le sirve al operador de la bola para saber si se ha registrado bien o no pero pues nada a partir de aquí tienen la plataforma tienen el dispositivo para registrar a esos usuarios Martín ¿cómo crees que convencieron a los usuarios para registrarse? porque tú irías y te registrarías en esta plataforma a ver en principio para empezar ya viene como bien tú dices infectado con el tema de las criptomonedas es que lleva el tufillo a estafa ¿no? o de alguna manera hay algo esto soy yo que a lo mejor pero a mí hoy en día me hablas de criptomonedas de fíats de NFTs y de tal es que es muy difícil que me lo tome en serio y esto es un bias mío no quiere decir que sea correcto pero entonces no la respuesta es no y me imagino que el incentivo dado que estamos hablando de una moneda y la moneda se la crean por sus por sus joder me sale por sus huevos morenos pero digamos que se lo sacan de la manga eso es lo que quería decir eso pues lo que te incentivan es con eso que te dan parte de su moneda un ICO o algo así un Initial Coin Offering o cualquier historia correcto correcto a la mayoría les ofrecían una recompensa de 25 World Coins pero como dices como dices actualmente no vale nada vamos a inventarnos tierra de Hacker Coin y mira mandarnos fotocopias de vuestros pasaportes y os damos ¿cuántas? 500 tierra de Hacker Coins venga para adelante sin fallo un certificado de ser oyente que apoya el podcast pues bueno pues eso que pretenden que te registres en su plataforma que les des tu iris sin darte un duro que al menos te den una tarjeta de regalo ¿no? con 50 dólares o algo sería algo mejor pero de hecho comenta la noticia que han hecho otras simulaciones de cómo captar a usuarios supongo que el tema de 25 World Coins no les fue muy bien y estaban dando también Bitcoins o incluso Tether e incluso también AirPods digo bueno si me das igual algo así un AirPod igual te vale 200 dólares unos Airpods a ver ya ya estabas hablando de cositas guapas ya luego ya te cambiarás el ojo ¿no? el iris te lo actualizas y ya está claro claro bueno a eso voy a entrar en breve a ver el cambio de iris pero aún así también decían que no era suficiente porque Martín ¿cuánto vale tu privacidad? la mía es impagable es como el arte que te puedes encontrar de esto de valor incalculable pues lo mismo como la de Mastercard ¿no? para todo lo demás Mastercard no tiene precio pues WorldCoin esta empresa se lanzó en 2021 porque no es nueva digamos a finales de 2022 su objetivo era haber registrado a entre 20 y 30 millones de personas utilizando 6.000 orbes en todo el mundo suena a pero si no hay tantos Airpods ¿cómo cómo cómo si al final la culpa es de Apple tío que no consigue hacer justo justo pero ¿sabes lo que pasó? que justo llegó el cripto invierno o el cripto winter del 2022 ¿no? y supongo que nadie ya quería ni un token que no valiera nada el Wallcoin obviamente ni otros tokens como Bitcoin o Tether que estaban bajando ahí espera espera solo un segundo ahí has dicho algo muy gracioso y gracioso porque es súper cierto como llegó el cripto invierno ya nadie quería una moneda que no valía nada porque antes sí es que es verdad tío es que antes a ti te decía toma moneda no sé qué moneda no sé cuánto ostras le veías un valor tangible ahí tío espectacular y es que es tal cual tío es tal cual justo pues la verdad es que se han alineado unos cuantos temas aquí unos cuantos imprevistos y debido a eso el cripto invierno y tal y un poco la falta de interés hasta la fecha Wallcoin solo ha registrado a 1,4 millones de personas teniendo entre 100 y 200 orbes operacionales al mismo tiempo sí sí son bastantes pero no llegan a los 20-30 millones que esperaban pero sí 1,4 millones de personas han dado su iris ahí por nada por una moneda que no vale nada o por el pols claro porque o sea tú puedes hacer un trading en yo que sé en Coinbase o en Kraken o algo de esto de la Wallcoin o ahora mismo no la puedes intercambiar por nada no yo creo que es que ni lo han lanzado le han dado como un IOU uno de esos en plan un ticketito y cuando lancemos un papelito sí cuando lo hacemos espérate espérate o sea por el iris te dan un papel de un pagaré de una moneda que no vale nada esto ya es el siguiente nivel tío lo siguiente ya sería no una promesa de que te doy un papel para que en algún momento te daré algo que no vale nada ostia tío es que ya la desfachatez tío alcanza unos niveles que es espectacular tío pues sí 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 y a pesar de todo esto ok se estima que cada semana unas 40.000 personas son escaneadas por el tiempo que lleva la empresa viva y la cantidad de personas que lleva hasta la fecha y haciendo cálculos a esta velocidad si no incrementa el interés para que su plan sea fructífero y exitoso y registren a todas las billones de personas del mundo necesitarían 4.000 años para conseguir a que todas las personas a este ritmo actual aunque la empresa dice que todavía no está operando a todo gas así que bueno y a principios de 2022 justo antes del Crypto Winter habría que ver ahora cuánto vale supongo que lo mismo porque su moneda no valía nada la empresa tenía una valoración de 3.000 millones de dólares así que no es una empresa porque empecé diciendo que han recabado 115 millones de dólares que dice oh es bastante pero es que tiene una valoración que es bastante increíble claro que a lo mejor es literal increíble o sea esa valoración porque yo recuerdo que FTX de la que hablamos aquí tenía una valoración del copón pero realmente luego si mirabas su libro de cuentas aquello no había por dónde cogerlo sí la verdad es inflado por dentro y por fuera se ve se ve se ve venir se ve que va a explotar la burbuja pues también como he dicho el otro servicio de verificación ofrecen aparte de la moneda ofrecen un servicio de verificación de identidad que lo llaman World ID esto es para evitar el fraude que últimamente estamos viendo con tanta inteligencia artificial que se pueden suplantar y falsificar voces imágenes y vídeos pues esta empresa WorldCoin va a ofrecer el World ID o identificador mundial un servicio de verificación de identidad basado en los datos biométricos captados durante el registro y escaneo de los usuarios en este caso el iris de los ojos del usuario pero quiero también hacer una breve mención a otras formas de verificación biométricas por ejemplo tenemos el reconocimiento de voz que es probablemente la forma biométrica más fácil de falsificar ya que existen empresas de inteligencia artificial como 11labs.io a las que les das unos segundos del audio de una persona y pueden recrear cualquier texto con la voz de esa persona efectivamente falsificando la voz y esto lo hemos comentado en episodios anteriores de forma de rebote digamos pero sobre como ciberdelincuentes han llamado a padres o madres y suplantando las voces de sus hijos les han pedido dinero o algún tipo de extorsión sin que los padres se dieran cuenta de que la voz la llamada era de alguien falso de un ciberdelincuente ¿no? pues nada más lejos y antes de su evento de World Wide Developer Conference de este año de hecho fue ahora esta semana en junio hace unos días Apple presentó un conjunto de funcionalidades de accesibilidad que llegarán en septiembre con el iOS 17 una nueva función llamada voz personal atención permitirá a los iPhones y iPads generar reproducciones digitales de la voz de un usuario para conversaciones en persona y en llamadas telefónicas FaceTime y de audio la tecnología se llama Live Speech y requiere que el usuario grave 15 minutos de audio para generar su voz en el dispositivo a partir de cualquier texto que se le ofrezca así que ya está al alcance de cualquiera falsificar voces realistas porque es bastante probable que se puedan encontrar 15 minutos de audio de personas en redes sociales o si no te llevas el teléfono y le vas a charlar a algún desconocido que quieras atacarle digamos y suplantar su voz y tienes el teléfono ahí grabándolo y 15 minutillos de hablando de cualquier tontería random y ya tienes su voz y con el iPhone que cualquiera tira un iPhone actualiza la última versión la 17 cuando salga en septiembre y listo ya puedes suplantar voces luego tenemos el tema de las huellas dactilares que son bastante fáciles de evadir y hay películas hollywoodienses en las que se obtiene la huella dactilar de un vaso y luego la rehusan en un plástico que se pone encima del dedo y son fáciles de cambiar con operaciones de cirugía pero no sé si has visto eso tú Martín que a mí se me ocurre alguna película de estas que un tipo espía va a coger el vaso y del vaso saca ahí la huella dactilar y luego se la pone en un plástico ahí y luego ya funciona se lo saltan luego tenemos el reconocimiento facial que es fácil de evadir con una cirugía bueno eso de fácil tienes que someterte a la cirugía igual primero pero más fácil es con fotografías han habido noticias como investigadores de seguridad han utilizado fotografías online de personas creo que fue incluso con la Merkel a la presidenta de Alemania que cogieron su creo que fue su cara y con cogiéndola de internet pudieron saltarse o pudieron probarla digamos contra un sistema de biometría de identificación biométrica de reconocimiento facial y luego tenemos el reconocimiento de iris la forma de identificación biométrica probablemente más difícil de falsificar porque no te puedes cambiar el iris y falsificarlo esto hasta el momento ha probado imposible aunque todo depende de lo bien diseñado que esté el sistema porque en la conferencia de Chaos Computer Club de 2014 la número 31 un investigador mostró cómo pudo saltarse lectores de verificación biométrica incluyendo lectores de iris utilizando una imagen de alta resolución de los ojos de la víctima así que aunque no es posible cambiarse el iris sí que es posible digamos falsificarlo con una imagen de nuevo todo depende de lo bien diseñado que esté el sistema volviendo a WallID la empresa WallCoin que es la que ofrece el servicio WallID se unirá o reemplazará a los nombres de usuario y contraseñas los usuarios que hagan login en distintas plataformas online utilizarán las WallApps de WallID probablemente unos proveedores de servicio de identidad esto traduciéndolo me lo imagino como cuando vas a hacer cuando vas a entrar a alguna página online que permite hacer login con otros proveedores otras páginas digamos Google o Facebook por ejemplo pues van a añadir una opción adicional que diga hacer login con WallID y luego de alguna forma se conecta con WallID y te autentica aunque esta parte de cómo tú te autenticas contra WallID desde tu propio ordenador o desde el ordenador que estás utilizando no me queda clara a no ser que WallID te proporcione un escáner de iris fabricado por ellos mismos para que lo conectes a tu ordenador ¿sabes? tipo como cuando usas una smart card para autenticarte en algunas páginas web online como con el DNI electrónico español pues bueno no sé está por ver esto no comentan realmente cómo lo hacen pero bueno y voy a entrar ahora en temillas de problemas de privacidad obviamente porque WallCoin ha recibido críticas por preocupaciones de este tipo el proceso de escaneo del iris y la creación del iris code único han planteado preguntas sobre cómo se gestionan y protegen estos datos además la idea de tener un WallID que demuestre que no eres un bot que no eres falso un producto de la inteligencia artificial también ha generado preocupaciones sobre la privacidad online Tools for Humanity insiste que en el futuro el proceso será completamente de código abierto y dirigido por la organización sin fines de lucro WallCoin Foundation en dos investigaciones publicadas en abril de 2022 por BuzzFeed News y el MIT Tech Review los periodistas alegaron que las pruebas de WallCoin en países en desarrollo estaban plagadas de promesas engañosas tanto para los operadores de la orbe que son los que atraían a los usuarios para que se registraran en la plataforma como para los mismos participantes o usuarios que se registraban otras acusaciones incluían violaciones de leyes de privacidad e incluso corrupción el CEO de WallCoin calificó la cobertura periodística de injusta y agregó que los problemas surgieron debido a que la empresa todavía estaba en fase de pruebas beta y enfrentaba dificultades naturales en el proceso mi opinión es que con tal calibre de empresa y estos objetivos de grandeza objetivos mundiales y además el tipo de datos sensibles que usan el iris de las personas esta empresa WallCoin no puede justificar estar en fase beta para escaparse de las críticas si eres una empresa de tanta importancia no puedes ponerte a diseñar el producto y su seguridad sobre la marcha según WallCoin el proceso se ha perfeccionado para garantizar una privacidad total después de captar el iris de una persona los datos biométricos nunca salen de la orbe y se convierten en el iris code que solo se utiliza para crear una verificación de la singularidad de una persona a través de un sistema complicado de pruebas matemáticas que si queréis igual los podéis leer en su web son temas de zero knowledge y protodank sharding que no lo vamos a explicar porque requieren tiempo los principales inversores insisten en que el iris code no se puede revertir para reconstruir la imagen de un iris al menos por el momento el problema es que leyendo los documentos del kit de prensa de la web de WallCoin comentan que recopilan la siguiente información atención vídeo y fotografías de alta definición de tu cuerpo rostro y ojos incluyendo tu iris visibles y con infrarrojos detección de radar de movimiento sin contacto de tu ritmo cardíaco respiración y otros signos vitales y además mapeo tridimensional de tu cuerpo y rostro ¿qué opinas Martín de toda esta información? ¿para qué quieren un modelo 3D de tu cuerpo? si tu cuerpo además cambia cuando tienes 24 que cuando tienes 40 esto esto es para para Apple que ha anunciado ahora sus gafas y tal todos necesitamos un avatar ¿no? en el mundo virtual que es donde vamos a vivir todos Alexis es por eso hombre es por eso justo pues a ver vamos a ponernos siempre a veces nos queremos poner de de las dos partes ¿no? poniéndome un poco de la parte de WallCoin digo bueno no está mal recabar tanta información porque en caso de que digamos Dios no lo quiera pero un usuario pierda ambos ojos ¿cómo se autentica ahora? supongo que WallID usaría los otros datos biométricos porque ya no tiene iris esa persona aunque ninguno es tan único como el iris y todos los que he mencionado la forma de tu cuerpo el ritmo cardíaco respiración y todo lo demás eso varía a lo largo de los años así que no sé yo creo que el WallID para personas sin ojos no valdría aparte yo algún sábado que he llegado de fiesta creo que mi ritmo cardíaco mi iris mi temperatura o sea todos los factores todo todo el analytics tío fallaría o sea dirían pero este pavo ¿quién es? suelo suelo cambiar de noche eres otro animal pasas de panda a mustang a dragón pues ahora una pregunta te voy a hacer Martín ahora como tú dices a veces hemos dicho plot twist ¿a que no sabes quién está a ver si me puedes adivinar quién está detrás de Tools for Humanity y WallCoin a no ser que lo hayas mirado antes pero si no lo has mirado que creo que no no lo he mirado ¿quién está detrás? a ver por un lado diría alguna agencia de inteligencia rollo NSA FBI pero me imagino que será una empresa privada un holding o algo así déjame pensar no sé tío pero seguro que esta relación con China alguna empresa china me voy a aventurar vale vale no lo de la empresa privada que quedaba bien y de hecho es que Tools for Humanity tiene dos fundadores uno de Oyeos no tiene importancia y el otro es Sam Peter Thiel Sam Altman el CEO de OpenAI flipa el creador Toma ostras y es que claro ostras ahora como se te queda el cuerpo temblando tío temblando a ver por un lado él tampoco tiene de momento toda esa mala fama pero es verdad que por ejemplo ChagPT en términos de privacidad pues iba un poco corto pero bueno tampoco es aquello yo dije Peter Thiel que ya entre el famoso creador de Paypal pero que tiene ahí en Palantir ha creado otras acciones otras empresas muy relacionadas con temas de espionaje claro ahí ya me saltarían todas las alarmas pero claro con este tío de ChagPT pues dices tú joder que guapo pero claro por otro lado sigue siendo información súper confidencial confidencial perdón súper sensible sí es que este Sam Altman ahora con ChagPT OpenAI que es la empresa que ha conseguido que ha tenido la tasa de de suscripción la más rápida de la historia que no sé cuántos millones de usuarios tiene ahora con esta nueva empresa digamos que sería como el nuevo Google una nueva de estas empresas que amasa información de todos los usuarios y a saber qué va a hacer con ella pues ¿quién se beneficia? yo me he imaginado un escenario así un poco rocambolesco ¿no? pues Altman podría obtener control total de la población ¿no? porque con OpenAI Altman lo que hace es crear el problema de que en el futuro va a haber una inteligencia artificial o una inteligencia general artificial que cause desempleo y pérdidas económicas y todo eso ¿no? y con Wallcoin Mr. Altman pretende resolver el problema repartiendo beneficios de las ganancias extraordinarias de empresas de inteligencia artificial algo que se conoce como la cláusula del beneficio extraordinario o Windfall Clause que es un compromiso asumido por empresas éticas de inteligencia artificial básicamente que como si la inteligencia artificial va a causar daño a la economía y a las personas del mundo por quitarle sus trabajos pues todo eso que ganen de beneficio extraordinario que no creo que esté muy bien definido pues ese dinero lo van a donar de vuelta a supongo personas en desempleo o empresas que han quebrado se podría ver como lo que sucede en la industria farmacéutica ¿no? como muchas otras pero en la farmacéutica hay empresas que comercializan medicamentos que son adictivos y luego también ofrecen la cura ¿no? que son otros medicamentos que ayudan a eliminar la adicción es un poco el tema así o sea voy a crear el problema todo el mundo todo el mundo sabe que Kaspersky que McAfee creaban los virus porque también te crean el antivirus ese iba a ser mi siguiente comentario ¿no? que hay conspiranoias de empresas de antivirus que hacen lo mismo justo claro, claro a mí mi dentista me recomienda comer dulces todo el rato para que vaya allí a empastarme muero y el mecánico también ¿no? que le ponga las ruedas que él quiere y el aceite que él quiera ¿no? no, no te da el cambio de aceite gratis vente a cambiar de aceite gratis y sales de allí con la junta de la trócola rota te pone vinagre en lugar de aceite total que en cualquier caso si todos necesitamos Wall Coins porque si es la forma en la que OpenAI o Sam Altman va a obsequiarnos con o va a darnos la recompensa por hacer el mundo un poco peor debido a la inteligencia artificial eso significa que la empresa va a tener todos nuestros datos biométricos porque nos tenemos que registrar en su Wall Coin en su plataforma de Wall Coin para obtener esos Wall Coins de recompensa ¿sabes? así que es como el problema y la solución y al mismo tiempo un pez que se muerde la cola vamos en cualquier caso la empresa dice que debido a regulaciones de criptomonedas en Estados Unidos solo va a ofrecer el servicio de verificación de identidad para los estadounidenses sin ofrecer el token virtual y esto se puede dar en otros países también comentan vamos que no tiene pinta que vaya a registrar a toda la población porque no creo yo que nadie quiera estar en un servicio de verificación sin beneficio alguno si no le dan unas criptomonedas o sea para todos los millones de americanos si yo fuera digamos si estuviera en Estados Unidos y a mí me viene esta empresa y me dice si utiliza este sistema de verificación porque es mucho más seguro yo que sé que utilizar Google o Facebook el OpenID este y no me da nada en recompensa y tengo que darle mi iris pues obviamente no me voy a registrar no sé el resto de la población pero esa sería mi opinión y por el momento WorldCoin sigue en fase beta y a pesar de que la empresa espera que en el futuro otras empresas puedan crear sus propios métodos de verificación basados en WorldID WorldCoin aún no ha hecho completamente de código abierto su protocolo aunque así lo dicen que va a ser en un futuro pero la mayoría de los esquemas de la ORBE están disponibles en GitHub según comentan algo interesante es que la empresa matriz aún no ha publicado la información sobre se le comenta se le llama esto tokenomics del proyecto es decir cómo se generarán y distribuirán las WorldCoins pero se especula que más del 70% de los tokens se destinarán a los usuarios que se han registrado en WorldCoin mientras que el resto irá a Tools for Humanity y sus inversores el lanzamiento de los tokens podría tener lugar en la primera mitad de 2023 pero la primera mitad estamos ahí y todavía no ha salido nada así que los que os hayáis registrado si hay algún oyente que os ha registrado esto por favor nos interesa nos interesaría saber vuestra experiencia así que enviarnos algún mensaje y sí nos gustaría saber cómo fue el tema y qué os han ofrecido y qué opináis al respecto y con esto queridos oyentes llegamos a la pregunta del episodio que es la siguiente ¿estarías dispuesto a registrar tus datos biométricos en la plataforma de WorldCoin para una identificación global a cambio de unas criptomonedas WorldCoin? os damos cuatro opciones la primera es sí quiero un identificador global la segunda es sí porque quiero las WorldCoins la tercera es no de momento no me espero voy a ver cómo sigue el tema y la última es no basta de gran hermano la mía creo que queda bastante después de haber dicho aquello de no me dan un pagaré de algo que no vale nada para que dé el iris claro no había pensado que a lo mejor algún oyente si son 1.4 millones sí que lo ha dado o sea mis disculpas no pretendo ofender a nadie pero quiero pensar que no vamos a tener ningún oyente entre ellos ahora a la hora a la hora de darlo a ver que estaría muy bien ya hubo intentos como rollo OpenID para hacer sistemas de autenticación globales lo que pasa es que no basados en datos biométricos ahí es donde está el gran error datos biométricos que insisto no podemos cambiar si te roban la información ya sabemos que no vas a poder cambiarte el ojo entonces eso es un problema no es una contraseña que puedas cambiar a ver si el sistema es lo que dice Snowden decía oye están utilizando nuestro cuerpo como si fuera un ticket como si fuera un password pero es el cuerpo completo que no me lo puedo cambiar pero si algún cibercriminal de estos tipo película si el sistema de biométrico está súper bien diseñado y no te lo puedes saltar con una foto ¿qué van a hacer? o te secuestran y te llevan cerca para poner tu ojo ahí o te arrancan el ojo de cuajo como en las películas hollywoodienses y series similares si había ¿dónde era? que con un boli creo que era una de Silvestre Stallone que le arrancaba el ojo con un bolígrafo y lo ponía delante del lector si estaba Wesley Snipes en esa creo propicios ah si demolition man no me acuerdo no si demolition man si si esta que es en el futuro propicios días porque no podías decir palabrotas insultos y tal si no te llevas un insulto pero bueno un ticket eso es verdad pues bueno queridos oyentes yo creo que ha estado muy interesante hoy seguimos en el tema de la privacidad muy fuerte y en el tema chino un tema bastante recurrente y por eso es tan útil cuando ponemos tags a nuestros episodios así que ya sabéis siempre lo tenéis en nuestra página web si os queréis pegar un maratón de China o un maratón de todas las maneras en las que están utilizando nuestra información biométrica con usos como mínimo cuestionables sea como fuere recuerda darnos un like por ahí sobre todo compartir el podcast y por favor dejarnos esas estrellitas y comentarios en la plataforma de podcast que nos estés escuchando si no estás suscrito aún suscríbete y muchas gracias por seguir siendo fiel a tierra de hackers muchas gracias lo mismo que ha dicho Martín dejarnos esas estrellitas como Mario Bros en un videojuego clink 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 y nada nos escuchamos en el próximo episodio adiós adiós chao si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más genera acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers de Tierra de Hackers de Tierra de Hackers